breves del espectáculo ángel aguilar sorprendió a estos famosos que asistieron a su concierto en la ciudad de méxico hola les comento que la joven de 18 años ángel aguilar se ha vuelto una de las cantantes favoritas de las personas empezando por los adultos pequeños que se visten igual que la hija menor de pepe aguilar hasta ha robado la atención de grandes famosos quienes no dudan en destacar su talento en redes sociales el día de ayer 18 de febrero la cantante realizó su primer concierto como solista en la arena ciudad de méxico en donde tuvo un lleno total cantó todos sus éxitos de su álbum mexicana enamorada y tuvo un show digno de una verdadera estrella juvenil pues hubo baile mariachi además de muchos vestuarios con los que enamoró a todos ángel aguilar salió al escenario interpretando el famoso tema de la charreada con un impresionante vestido blanco que lo combinó con un reboso color azul y botas del mismo color los presentes al ver a la princesa de regional la recibieron con gritos y aplausos y en medio de la audiencia se dejaron ver los famosos hijos de ricardo montaner maui ricky quienes no dudaron en asistir en el show de la artista ángel aguilar presumió parte de lo que vivió la noche del día de ayer a través de sus historias de instagram en una de ellas se les vio a maui ricky parados en primera fila gozando de las interpretaciones de la cantante de igual forma los mismos intérpretes de ya no tiene novio presumieron en sus historias de instagram su presencia en el concierto quienes no dudaron en calificar en algo increíble el primer show de ángela aguilar hoy vinimos a ver a nuestra amiga ángel aguilar increíble se lee en una de las publicaciones de los artistas la cantante de 18 años derrochó talento carisma y energía sobre el escenario y cautivo a un público fiel que se rindió a sus encantos en todo momento el espectacular concierto significó el debut de ángel aguilar en solitario luego de que durante años se presentaba siempre al lado de su famoso padre quien la fue guiando muy de cerca en el proceso de construcción de su carrera por lo que esta presentación significó para ella el sueño cumplido de un proyecto ya consolidado sin duda la cantante ha crecido bastante firme y sin miedo a enfrentar una cantidad de personas y ahora con esto que acaba de presentar en la arena ciudad de méxico se espera que ángel aguilar se convertirá en toda una reina de la música regional mexicana pero bien tú qué opinas escribe tu respuesta en los comentarios si te parece interesante este vídeo dale me gusta compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy lia hasta el próximo vídeo